Estamos aquí con Jennifer Muy bien Jennifer, revisamos a Jennifer en cámaras Dos, tres, cuatro, cinco y seis Muy bien Jennifer Nena, la caja es correr con ganas Mira el vientrecito que nos entró Va a ser muy fácil y muy chévere ¿Listo? Cuando cuente tres, nena Buen vuelo a los dos muchachos Nos vemos abajo Un pasito atrás Y contamos tres Jennifer, uno Dos, tres, con ganas Jennifer, vamos duro Duro Jennifer, vamos, vamos Vamos Jennifer, vamos Vamos, vamos, duro, duro Corre Jennifer con ganas, a la izquierda A la izquierda, corre, corre Corre con ganas, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Uh, 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 uh Muy bien Jennifer Jejeje Están taker Sin cara euros, ¿no? Ahí está Camo súper bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!